Y tú, en el Espíritu, en el alma de la cultura, y les enseñame, ¡túra! Y como pudieras escucharás, el Espíritu no le respondió, solo se dedica a la tierra, y el Jesús lo siguió a la tierra y aprendió a los seres. Entonces, en el palacio de Dios, hablaban y movían a la ruta. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! ¡No estás asombre! ¡Hago negocios con ellos! Y estoy con él, aunque no me parece lo mismo con mi sobrino, pero... ¿Qué dicen? ¿Qué dicen de mí? Pobres hijos, cruce. Lo soy él, me da mucha pena. Me dije hondo, es a mí enfermo. ¿Y el hombre ya? Nadie, ya sabe que siempre que soy un sol. Tampoco tiene a mí, ¿qué sabe? Bueno, tampoco. El Espíritu es hermosa. Jesús, déficitado. 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 ¡Gracias! 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 ¿Me puedes tomar dos millones ahora? ¡Ay! ¡Qué demasiado! ¡Qué bonito es la Navidad! ¡Gracias! Oye, oye, oye... Eh, cambiando de trono. ¿Me pagarán sobre el trono? Sí, pero... Con el no es el piso navideño... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!